Música Alumnos del Centro de Capacitación Laboral se prepararon durante más de un mes para presentar una obra de teatro alusiva a la Navidad y entregar un saludo a las autoridades y funcionarios de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Todos los alumnos de este Centro de Capacitación presentan discapacidad cognitiva y gracias a los apoderados profesores y asistentes de aula logran que ellos puedan realizar esta actuación que con mucho esmero presentan en tiempos de Navidad. El Centro de Capacitación Laboral recibe estudiantes que presentan un déficit intelectual pero ante estas actividades que son innovadoras, que son fuera del aula es muy importante para ellos, por lo tanto ellos se motivan y es rápida su internalización de los parlamentos y todo lo demás. Por lo tanto esto lleva apenas un mes de trabajo con los profesores y con los asistentes de la educación. Y hay aproximadamente en escena 20 estudiantes del Centro de Capacitación Laboral. Los funcionarios de la Comudesi esperaron a los estudiantes con dulces y presenciaron con mucha alegría esta alegoría del nacimiento de Jesús que los estudiantes saben interpretar a su manera, con mucho talento y dedicación. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué extrae la parecida? ¿Tenemos venido a buscar?